Procesos colaborativos, arte y aprendizaje con perspectiva social. Este curso está diseñado para explorar de manera teórico práctica los diferentes factores que intervienen en el proceso de aprendizaje en el campo artístico desde una perspectiva constructivista. Partimos de las propuestas del desarrollo próximo de Vygotsky y la epistemología genética de Piaget, quienes proponen que a partir de la interacción sujeto-objeto surgen procesos de socialización como articuladores de conocimiento. Gobierno de México